¡Util! ¡Metalla! ¡Oberto no se caiga! Nosotros estamos informando de lo que ocurre aquí. Lo está acompañando esta persona a que salga de la zona, mientras Naturo lo está siguiendo. Imágenes de primicia. Han pasado 17 años desde que se registraron los lamentables acontecimientos del 24 de octubre de 1998. Lamentables por las 5 muertes registradas, pero aleccionadores en cuanto a que se dio a conocer a nivel nacional e internacional lo que el pueblo amazónico venía atravesando por ese tiempo. Así como la amenaza latente sobre su cielo en la entrega de miles de hectáreas de Pijuayal y Saramiriza al vecino país de Ecuador. Los integrantes de la movilización que se acercan hacia esta zona. Imágenes de primicia que estamos mostrando mientras se están cayendo. Todo ante la complacencia y complicidad de las autoridades de ese entonces con el gobierno de Alberto Fujimori y Montesinos. Hoy presos pagando sus excesos y abusos dictatoriales. Los ciudadanos que hoy cuentan con 25, 30, 40, 50 años. No podrán olvidar jamás aquellas horas intensas y ardientes que se registraron en Iquitos. Con la protesta masiva, la quema de carros, motos, hoteles e instituciones públicas era una expresión de la impotencia y rechazo contenido en ciudadanos y ciudadanas asqueados de las evidencias de corrupción. Decimos que aquel 24 de octubre se registró una de las medidas más contundentes que se ha generado en Iquitos por parte de la población hartos de la corrupción y que esto ha sido un golpe para las entonces autoridades de la dictadura. Pero si hacemos un breve repaso, ¿qué más se ha logrado en esta región con las realizaciones de paros, marchas, movilizaciones, entre otras medidas de lucha a fin de exigir el cumplimiento de muchas demandas por parte de trabajadores y de los propios gobernantes? Particularmente lo del año 98 fue terrible para Loreto, pero beneficioso para el país. ¿Por qué terrible para nosotros? Porque no tenía razón de ser la quema de las instituciones públicas que fue un tema aparte de la protesta contra Fujimori. Muchos dijeron que las instituciones públicas representaban el Fujimorismo y por eso la quemaron. No tenía razón de ser que quemen la Contraloría, por ejemplo. Sin embargo, la quemaron. ¿Por qué? Porque pensaron que ahí se quemaban muchos expedientes de varias autoridades que estaban siendo investigadas por Contraloría, es decir, auditorías. Fue perjudicial para Loreto, es una estampa amarga, pero para el país sí fue beneficioso porque se supo a nivel nacional cuál era el rechazo que Loreto tenía hacia el tratado con Ecuador, que no era un acuerdo de paz como lo habían vendido y como salían todos a decir, ay, qué paz, ¿no? Tan es así que hasta ahora no se ha ejecutado propiamente dicho. Todo lo que sea el plan binacional y la inversión de Ecuador-Perú, bueno, ya, pero propiamente dicho de que Saramiris y Pijuayal sean enclaves, no se ha concretizado el todo. Iquitos, desde los acontecimientos de aquel 24 de octubre del año 98, ha realizado múltiples marchas, paros vinculados a la violencia, al vandalismo, pérdida económica para muchos microempresarios y mucha, pero mucha contaminación en las calles. Pero analizando los casi dos años de gestión de Meléndez, una de las tantas batalladas del gobierno regional fue el lío del lote 192, aquel 48 horas de puro atraso, dos días de pérdidas económicas que ganó Loreto durante la gestión del expresidente de la República, Ollanta Humala. Bueno, en primer lugar, por el lote 192, fue la defensa prácticamente de la institucionalidad de PetroPerú. PetroPerú es una empresa peruana, como muchas que hay, que puede funcionar muy bien siempre cuando el Estado la dote, la dote de recursos económicos para poder desarrollar y eso es un tema importante que no se pelea acá. Nosotros teníamos una refinería obsoleta y que se le debía potenciar para que realmente beneficie a Loreto. En eso no pensamos. Pero, ¿qué se ganó? 83 millones para el hipermercado de Belén. Que esta obra está cuestionada, que esta obra está a paso de tortuga y que su alcalde de Belén debería pronunciarse porque en esa lucha se ganó. Se ganó más de 200 maestros que se contrataron. Y otra serie de cosas, como te digo, en una acción de lucha quienes se benefician son las autoridades. Y después se olvidan ellos muy astutamente de rendir cuentas a la población por el cual hemos luchado, ¿no? Es la expresión de la sociedad civil que no está siendo escuchada por las autoridades y están ejecutando obras pero que no están escuchando a la sociedad civil. Entonces, cuando tú ves que hay debilitamiento de los presupuestos participativos, hay inversión, pero al mismo tiempo hay una más convulsión social. Y lo otro es de que, en el otro extremo, es de que también el punto de la planificación participativa territorial. Se ha dejado tener esa vocación de planificar Loreto, provincia y sus distritos, acerca de cómo queremos ser. Entonces, planificación participativa nulo, presupuesto participativo, el tema del presupuesto participativo también se ha debilitado. Solo portadas en los diarios de la gestión Meléndez mostraron los supuestos logros que solo el gobernador ha conseguido para Loreto. Sí, una región que muestra una realidad distinta, ineficiente y promesas incumplidas. Recordemos también el paro convocado por el Frente Patriótico el año pasado. Un frente que estuvo liderada por Américo Menéndez, que tuvo como medida de lucha exigir al gobierno central más inversión en cuanto a obras, mejoramiento de sueldo y, por supuesto, ir en contra de Vázquez Valera, pidiéndole el equipo de todos, el CNI. Una marcha de 24 horas, piquetes regados en la pista, vendedores del mercado afectados y el movimiento económico estancado. Nada se consiguió. Desde hoy día, 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre, los tres niveles de gobierno, central o nacional, gobierno local y gobierno regionales, tienen acumulado 706 millones de soles para gastar. ¿No? Y eso significa que se va a ejecutar ahora por un valor de, más o menos, cerca de 7 millones de soles diarios que tienen que gastar. Ahora, ¿cómo hacemos finalmente para que este tema de cohesión social con inversiones finalmente se traduzca en algo más positivo con la población? Esa es una insatisfacción social, ¿no? Y cada día, cada día de paro, por ejemplo, formalmente, más o menos unos 30 o 35 millones de soles se deja perder en el sistema financiero y los otros 40 o 45 millones de soles del circuito financiero informal. O sea, hay más o menos entre 70 y 80 millones que se pierden diariamente por el paro. El sector educación, de igual forma, todos los meses, años, realizan paro de 24 horas en contra del gobierno regional y central. Sus demandas en cuanto a pago de la 037, mejoría en sueldo entre otros derechos, aún no son escuchados. En salud, la crisis más se agobia. No hay hospitales de alto nivel. El gobernador de Loreto dijo que durante el 2015 y 2016 se construiría el moderno hospital Iquitos a tres meses de culminar este año, ni el 0% de avance. Los médicos marcharon en contra del gobernador de Loreto por 48 y 72 horas, pero los pacientes, los enfermos, son los más afectados. Considero que un paro, yo estoy a favor de las marchas pacíficas, de pedir lo justo, pero paro con violencia, definitivamente no. Las pintas en las paredes, el acabar con el ornato urbano, las agresiones en la calle, yo creo que ninguna autoridad estaría a favor de eso, ¿no? Pero las marchas pacíficas, el pedir lo justo, creo que todos coincidimos, y así debe ser, porque vivimos en un país democrático. Yo creo más en los paros que hacer Equipa, Cusco, Puno. Cuando el sur se para, el país se para, y ahí sí corren los ministros. Pero en honor a la verdad los indígenas tienen más de 14, 15 días de protesta, a nadie le irrita, a nadie le incomoda, ni se enteran. Por eso es que yo no creo en los paros que hacen acá. Ya, por ejemplo, esto de la clase trabajadora, van a parar ellos, bacán, ¿no? Porque ellos paran, pero igual les pagan, porque tienen derecho a la protesta. Pero dime tú, ¿van a conseguir algo? ¿Van a conseguir dialogar realmente con una autoridad que no quiere dialogar con ellos? No creo, no creo, pero en fin, es como lo están planteando. El último jueves, previo al paro del 22 de septiembre, fue reprochable observar cómo estas personas se agarraron a golpes y a sillazos, tal y como lo ven, derramadas de sangre, balas perdidas y más de cuatro personas gravemente heridas. Un enfrentamiento entre dos agrupaciones portátil del Goreloreto y miembros de construcción civil de la CGTP. Un debate por definir el paro en contra del gobernador, que simplemente terminó en tragedia, donde al parecer el Frente Patriótico estaría respaldando la gestión de Meléndez. El Frente Patriótico del Goreloreto El Frente ha perdido la identidad. Cuando yo llegué a Quito, iba a las asambleas del Frente, iban las bases. No iba todo el mundo, iban las bases. Por base eran, me acuerdo, cinco delegados. Y estaban los rojos, los verdes, los amarillos, los azules, los naranjas, todos estaban. Bueno, los naranjas ni existían, pero estaban varios. Te hablo, apristas, comunistas, fuerza loretana, todos. Y todos debatían, pero debatían. Y había un respeto, porque yo recuerdo al señor Donadío, nunca le he visto que le hayan querido faltar respeto, así como le han faltado el hoy pisano. El Frente Patriótico ha decaído notablemente. A raíz de que termina esto de la lucha contra el fujimorismo, ¿qué pasa con el Frente Patriótico? Se empieza a politizar. Y cuando se empieza a politizar, hay gente pues que, por ejemplo, si fue fuerza loretana o Robinson Río de Neira, ¿qué quieren hacer con Robinson? Yo no soy de Robinson, ya. No, no iban los de Robinson, pues iban los de Unipol. Después, con Iván Vázquez. Y ahora, con Fernando Meléndez. Creo que ese ha sido el declive del Frente, lamentablemente. Y tenemos que estar advertidos de todos estos temas, para que después no se nos señale como tal, y nosotros pues deslindamos responsabilidades. Vamos a tener el resguardo de la policía, y vamos a garantizar de que esta paralización del día 22 sea netamente pacífica. ¿No se va a participar también del Frente Patriótico? No creo. No creo, ya ellos tienen su propia agenda, ya no creo que vuelvan a reunirse. Hay divergencias entre la propia dirigencia del Frente. Hay serios problemas en el Frente que ellos tendrán que solucionarlo, porque realmente el ente convocante de esta paralización es la CGTP Loreto. Totalmente lamentable, totalmente discrepo con estas actitudes. Lo que considero que sigan. Lo que considero es que se debe dialogar, pero nada de violencia. Paros que van, paros que vienen. ¿Qué se consiguió a través de estas medidas de lucha en Loreto? Pues hasta la fecha, nada. Se escucha hablar de inversiones millonarias por parte del Gobierno Central para la Región. Sin embargo, ¿quién fiscaliza los fondos? ¿En qué se gastan? Es la gran pregunta que nos hacemos. Porque resultados para el bien de Iquitos y a nivel de todo Loreto, pues demuestran que seguimos de caída. Nada, nada, nada. No hemos logrado nada, en realidad. Lo único que se ha visto es que hemos perdido esa concepción de que el Gobierno Nacional está invirtiendo acá. Del año 2007 para adelante, la presencia del Estado acá en Loreto hace fuerte. ¿No? En dos temas. En gastos corrientes y también en gastos de inversión. Incluso ha llegado un momento, o sea, un año, donde la inversión del gasto del Gobierno Nacional ha sido más fuerte que el Gobierno Regional y el Gobierno Local juntos. Entonces, ese no ha sido por el tema de protestas sociales ni paros sociales, sino que era un mecanismo de descentralización presupuestaria. En palabras, nada se consiguió hasta ahora con los paros e Iquitos. No, no se consiguió nada, en lo absoluto. Y Fernando Meléndez, por más boicot que le quiera hacer al paro, creo que no era la manera. Si hubiese sido más inteligente, cosa que es mucho pedir, hubieran optado por otras alternativas. No sé, tal vez un beneficio ese día a los que se iban a trabajar, como se hace en China, ¿no? Entonces, todo el mundo trabaja, del doble. Hacen sobreproducción. Entonces, hay otras estrategias que no tanto son las confrontacionales, porque ya no estamos en un mundo de confrontación, sino en un mundo de consenso. EL PIECEНу EL PUNE PUBLIC EL PUNE PUBLIC DE PUBLIC ¡Gracias!